Música Hoy vamos a conocer sobre un pueblo que fue muy pero muy importante en la antigüedad Vamos a saber algunas cosas muy interesantes sobre los sumerios Música Todo comenzó hace 40 siglos antes de Cristo o 6.000 años Cuando la Baja Mesopotamia fue invadida y quedó sumida en un terrible caos Hasta cuando los invasores asimilaron la cultura de los pueblos conquistados Fue así como surgió una nueva civilización que en la historia se conoce como Sumer Que significa tierra de los reyes civilizados Pero los sumerios en su idioma llamaban a su territorio simplemente la tierra Los sumerios dominaron la Baja Mesopotamia, el actual sur de Irak Durante todo el cuarto milenio antes de Cristo Eso sí, llevaron sus propios dioses Y tales como se acostumbraba entonces tenían dioses para cada actividad Esa cantidad de dioses es lo que se conoce como Panteón Que en griego significa el grupo de todos los dioses Su religión estaba siempre orientada hacia el firmamento Por lo que sus sacerdotes fueron los primeros astrónomos de la historia Ellos fueron quienes descubrieron que el sol se desplaza durante el año por el zodíaco Dividieron el zodíaco en 12 partes y crearon mitos alrededor de cada signo zodiacal Es que para ellos el número 12 era muy importante ¿Pero por qué el número 12? Pues sencillamente viene de la forma como contaban Usaban el pulgar y llevaban las cuentas con las falanges de los cuatro dedos restantes de la mano Que suman 12 falanges en total Esa fue la razón por la que dividieron el zodíaco en 12 signos El año en 12 meses y hasta el día en dos grupos de 12 horas cada uno Y cada hora en 60 minutos Que es 5 veces 12 Los sumerios también descubrieron cómo obtener cobre de algunas piedras Comenzaron a usar el metal para construir armas para defenderse de los pueblos nómadas Que los atacaban al parecer con bastante frecuencia Los sumerios fueron muy pero muy ingeniosos Inventaron el carro con rueda y hasta le pusieron un burro adelante para que lo tirara Inventaron el sello cilíndrico Que era un pequeño rodillo de piedra con un relieve que usaban para estampar Lo que podían ser telas por ejemplo Los comerciantes usaban esos mismos cilindros como sellos para marcar sus productos Hasta aquí todo es muy interesante Pero por lo que son más conocidos los sumerios es por haber creado la escritura cuneiforme Esta palabra cuneiforme fue creada por un profesor inglés durante la segunda mitad del siglo XVII Que significa en forma de cuña Porque los caracteres de esta escritura eran hechos con una varita que terminaba en forma de cuña La escritura cuneiforme es completamente diferente a todas las formas de escritura que usamos hoy sobre la tierra Se escribía sobre unas tablillas de arcilla Y son los documentos escritos más antiguos de la historia que se han encontrado hasta la fecha Se calcula que datan de los años 3400 y 3200 antes de Jesucristo O sea, más de 5000 años Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme Pero estos caracteres fueron adoptados por otros pueblos Por ejemplo, inspiraron a los alfabetos de la antigua lengua persa Pero, ¿cómo escribían? Escribían sobre tablillas de arcilla húmeda Con la varita terminada en forma de cuña de que les hablé antes Aunque después usaron otros objetos para grabar esos mismos caracteres Como por ejemplo la piedra y el metal Los expertos han contabilizado hasta 2000 signos cuneiformes distintos en una sola tablilla Pero generalmente no pasaban de 600 signos en una sola tablilla Uno de los documentos más importantes que se han conservado manuscritos en la escritura cuneiforme Es el código de Hammurabi Sí, el mismo del ojo por ojo, diente por diente Cuyo video les dejo al final Bueno amigos, hasta aquí este video sobre los sumerios Y la forma de escritura más antigua de la que tenemos noticia hoy Aprovecho para recordarte que estos videos los hacemos con todo el cariño para todos ustedes Pero queremos apoyar de manera muy especial a los estudiantes y a los profesores de historia Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica ¿Habías escuchado sobre los sumerios y sobre la escritura cuneiforme? ¿Qué opinas sobre el ingenio de esta gente? ¿A qué crees que se debe que hace tantos siglos un pueblo avanzara tanto? ¿No es cierto que es sorprendente que varias de las medidas actuales que son tan exactas Vengan de un pueblo tan antiguo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios Si te gustó esta crónica, dale like Y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video Al final te dejo dos videos de nuestro canal Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el cuadrito del señor ¡Hasta pronto!